Al ritmo de dos grupos musicales, el municipio de San Juan del Sur dio por aperturado el verano 2021 Todo con Amor en el departamento de Rivas. Y que igual que la familia sienta que hay seguridad, que hay cordialidad y que vamos a seguir vendiendo nuestra gastronomía y nuestra identidad que tenemos como municipio turístico. Las familias gozaron todas las noches de la música de los grupos que amenizaron la apertura, bailando y gozando con las distintas dinámicas realizadas. ¡Suscríbete al canal!